Ah, si está grabando, LOL En la portada de este juego, vamos a ver qué, vamos a darle a empezar, en normal, y vamos a ver qué tal, Sicily, la verdad no sé qué quiere decir Sicily, pero Sicily, Sicily, la Sisi, para los que no saben la Sisi, en México hay un programa que se llama Laura Pico y uno de sus personajes Porque uno de sus personajes, porque es una comedia, es alguien que se llama, bueno, no sé su nombre, la verdad le dicen la Sisi, y es que anda, ¿y viste eso? Sí, 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 ¿lo viste? Sí, 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 todos lo vimos, sí, y es divertido para el mismo tiempo casa, sí Y bueno, vamos a continuar viendo la cinemática, que interesante ver un tipo que lleva un, como se llama esto, un balde, creo que así se llama, todos tienen que llevar un tema, que largo, o sea, no puede faltar a ser inscrita, no lo llevas, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ya, pues, darle sal, se está confesando. El santuario de God. Ah, ya empezamos, muévete pulsando W, ah, ese de ahí, mira a tu alrededor y giró el ratón, trato de caminar hacia la puerta. Oh, qué hot. Vamos, esta creo que es la puerta. Puertas feas. Pulsando en... ¡Oh, Dios! ¡Ah, muere, papá! Buenos días, hijo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, padre. Pero debo hablar con usted. Tranquilo, hijo. Tenemos un dicho aquí en Sicilia. Ah, Sicilia. No sé nada, no vi nada, no estuve allí. Y si estuve allí, estaba dormido. ¿Estaba dormido? Si quieres abrir tu corazón, el único lugar seguro en esta ciudad es un confesionario. ¿Ven a verme? Ven a verme a mediodía. Hostia, mach. Después de saltarte las conversaciones... No, no me las quiero saltar. Pistare a las ruinas para practicar los movimientos básicos. ¿Cuáles son las ruinas? ¿Alguien me quiere decir cuáles son las ruinas? Creo que es acá. Sí, ¿no? A ver, vamos a ver qué quiere este vato. ¡Qué asco! ¡Muere! Uy, este vato está positivo. Bueno, ya vamos a ver a las ruinas. Yo no sé dónde están las ruinas, pero bueno. ¡Ruinas, ruinitas! Aquí hay cerdos. ¡Mueran cerdos! ¿Alguien me quiere decir dónde están las ruinas? No las veo. Si alguien ve las ruinas, pónganlo en los comentarios porque yo no las veo. ¿Verdad? Creo que aquí está. Sí, esta es una puerta. ¡Oh, Dios! El movimiento en que voy a confesarme. ¿Y si yo no quiero? ¡Ah, soy bien hardcore! ¡Dios! ¿Y dónde? ¡Ah! Pues aquí están las escaleras. ¡Qué torpe! Sí. Sí. ¿Qué, señor? Sí, ¿qué? Vamos a... ¡Ah! Tiene espacio para guardar. ¡Oh, mira! ¡Qué jaro! ¡Ah! ¡Este es el mapa! ¡Oh! ¡Aquí tengo! ¡Oh! Pues esto está así, 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 así. Creo que ya no hay más utilidades. No. No, pues ya, ya. Ya me sé los movimientos básicos. Ya sé con qué poner el mapa. Ya sé con qué. Es pierde esta forma acá, las de hardcore. ¡Ole! ¿Qué hay acá? Dan alas chismosos. Y bueno. A ver, creo que si no me lo sé. ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Confésame! ¿Y qué confésame? ¡Soy bien educado y respeto al Jalín! ¡Yolo! A ver, creo que sí hago esto. Puedo darle. No, ahora no voy a hacer nada. ¡Nothing! ¡Hachísimo! Estoy mirando para allá. Así que tengo que ir para... ¡Aca! ¡Oh, Yolo! ¡No, no es para acá! ¡Oh! 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 ¿Será como me muevo para allá? ¡Oh! ¡Aquí hay una puerta! ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¡Oh! ¡Esto me da miedo! ¡Ya! ¡Solo vamos a ver! ¡Ah! ¡Yolo! Bueno, no. ¿Este? Es que se escuchan sus reparaciones. ¡Qué miedo! Bueno, ¿y acá? ¡Oh! ¡Esto me recuerda a Silent Hill! de... de... de Namca. ¿Y esta se puede abrir? ¡Ah! ¡Dios! Sí, perdón. Tengo que ir... La nota no sé. A ver, ¿puedo ir para acá? No, usted no es el confesionario. No. ¡No te cierres! Me siento en un juego de terror. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Es para acá! ¡Es para acá! ¡No! ¿Por qué? ¡Encierra! ¡Maldito poco! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Esto así da miedo! ¡Ya! ¿Qué no puedo ir al confesionario? ¿Cómo diablos voy sin confiar? ¡Ah! Ok. Vamos al confesionario Porque soy un monje Soy un gran monje Será el monjecito con el amor Yeah, el monje Me llamo el monje El monje ¿Pero adonde esta el monje confesionario? Vamos a ver aqui Aquí no hay nada La puerta esta de donde esta la llave Osea no Esto no tiene logica señores Y osea como De donde agarro la llave o que onda Aqui llave Llave, llavecita Ven a mi Oh dios Oh dios Oh god mine Bueno, ya aprendi que tengo que buscar Mas Tengo que buscar mas de lo que ya busco ¿Por que esta cerrada con llave? Llavecine Ya no lo confieso, que onda Si pero ¿Donde me voy a confesionar? Coño Ok Esto no es lo mio Ah, es aqui Dios Padre, he pecado Continua Higo He hecho cosas horribles en mi vida He... He matado a muchas personas Por dinero Por ignorancia Por maldad Por odio Mi filho Te conozco bien Tu eres una buena persona Tu eres una buena persona Detesto cuidando del jardín Sé que has donado una gran cantidad de dinero a la iglesia Tu alma se dirige por un buen camino Pero padre No soy de aqui No pertenezco a este mundo Por que dios Tendria que perdonarme No te preocupes hijo Le falta mas traumatismo Solo mantiene a dios en tu corazon Ahora debo irme Quédate un rato y reza Ahora es eso Camino solo y tropiezo en la oscuridad Muestrame la luz y te seguiré Permite que mi corazón es un encuentro de paz Y protégeme de mis enemigos Y protégeme de mis enemigos Oh dios Bienvenides a la casa del señor Por desgracia la iglesia esta cerrada Eh predicador Ven aqui y mantén la boca cerrada Oh Ayúdenme Oh dios Ayúdanos Hitman Maldito imbechil Tierra la boca Tierra la boca Close your Your boca Ah Ok esto ya huele raro Ya huele extraño Vamos a ver Dios mio Encuentra el padre Vamos a encontrar el padre Ah No no es por aqui No es por aqui Dios Dios Si si es por aqui Si si Buenas Dios Tonta A ver Hace directo la caja Soy bien pro Quédese aqui Bienvenido a Sicilia Bienvenido a Sicilia Deseamos que haya disfrutado de la famosa hospitalidad italiana en nuestra bonita isla Pero tendrá que pagar un pequeño suplemento por su estancia Tiene hasta las 12 de la noche de pasado mañana para preparar una transferencia de 500 mil dólares Dios Mientras Tendremos entretenido a su anfitrión Dos días El padre Vittorio Le encanta pescar Y nos estamos asegurando de que sea feliz Hasta que el pago se haya efectuado Tendrá noticias nuestras Giuseppe Giuliano Giuseppe Giuliano 500 mil dólares No puedo pagarlos Iré al cobertizo Es hora de desenterrar el pasado Oh Dios Vamos a ver su pasado Yo digo que el cobertizo está pa Está pa Está pa Está pa Está pa Está pa Debo estar paca porque Es bien hardcore el vato Y ya ves Se avienta de un piso Pista Vete al cobertizo Obvio Huelen Ok Si no manche Vamos bien Agencia Aquí 47 Pásenme con Diana Tenemos que comprobar su número de registro por favor Mi número es BRO 3886 Que se ponga Diana Ella reconocerá 47 Diana al hablar Me alegra volver a oír tu voz Regíamos que estabas muerto Te alegrará saber que estás muy solicitado últimamente Te has convertido en una especie de leyenda para nuestros clientes Diana No busco trabajo Necesito información acerca de un tal Giuseppe Giuliano de Palermo Oh 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 Ese es el... Ese es el chino de ese... ¿De quién más? Veamos un Giuseppe... Oh sí Tiene un archivo extenso Giuseppe Giuliano Ajá Don Anguilo Giuliano Capo de una de las mayores y más antiguas e influyentes organizaciones de la mafia en Sicilia Necesito un sistema de vigilancia por satélite en su casa Información sobre seguridad y rutas de acceso Estad atentos por si veis a un sacerdote Es mi amigo y lo han secuestrado ¿Tu amigo? Has perdido el juicio 47 Además, no facilitamos información gratuitamente ¿Cómo vas a pagar? Se dice que tienes bastante dinero ¿Es cierto? Sí Yo también he oído ese rumor Aunque es falso Pero seguro que podemos llegar a un acuerdo Dios, no, 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 no Pígame de unos cuantos hilos y veré lo que puedo hacer En realidad, tengo un encargo especial para ti en una misión ¡Dios! Un traje Sería una operación sencilla ¿Una misión? Exacto Si aceptas Podría facilitarte muy pronto la información que has solicitado ¿Qué dices 47? ¿Todavía estás en forma para trabajar? Saca las grandes Ok Ha pasado tiempo, 47 Vamos a repasar juntos las rutinas básicas La agencia solo quiere comprobar que no estás demasiado oxidado antes de tu primera misión Ya no me acuerdo de tal cobertizo ¿A dónde tengo que ir? Acá está la salida No, ya me pasé Aquí está la salida Dios ¿Qué es esta? Sí, sí es Vamos a empezar ¿En serio qué? ¿Cómo cambié de arma? ¿No? Ah, con esto Vamos a empezar matándote a ti ¿Qué? ¿Qué me ves? ¿Muy guapo o qué? ¿Muy guapo o qué? ¿Muy guapo o qué? Espero que les haya gustado esta serie de Hitman Más bien, espero que les guste porque va a haber un poco de más capítulos Y... Si yo veo que este... Que estos videos... No revientan Pero por lo menos tienen unos cuantos likes Y yo voy a seguir subiendo Hitman 2 Así que... Espero en el próximo video y... Si es que les gustó la serie y... Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós